Navegación, conociendo el aula, editar código HTML. En este ejemplo vamos a editar código HTML en un nuevo tema de un foro. Hacemos clic en añadir un nuevo tema. Introducimos un asunto al nuevo tema. Seguidamente introducimos la información del mensaje. A continuación introduciremos el código HTML. En este ejemplo introduciremos un vídeo de YouTube. Para ello vamos a un vídeo de YouTube. Podemos elegir el que queramos. Hacemos clic en compartir y seguidamente en insertar. Nos aparecerá un código HTML que tenemos que copiar. Podemos hacer clic con el botón derecho y darle a copiar o control C. Volvemos al curso y hacemos clic en el botón editar código HTML. Aparecerá una ventana emergente donde tendremos que pegar el código HTML. Una vez copiado haremos clic en actualizar. El código HTML insertará automáticamente un vídeo en nuestro mensaje. Hacemos clic en enviar al foro para publicarlo. Si entramos en el mensaje del tema que hemos creado, veremos cómo se ha insertado el vídeo desde el código HTML. Más probablemente. WE lo buscamos acá el monopolio de YouTube en nuestro contenido. Vamos. め source. Vamos. Vamos a ver. Vamos tos. Vamos. Vamos. Gracias.